¡Ven a ver! ¡Guau! ¡Cuántos animalitos tenemos! ¡Son hermosos! ¡Sí! ¿Y cuántas flores, plantas, ríos y manantiales tenemos? ¿Y qué me dices del arco iris? ¡Es mi favorito! Y saber que Dios los creó porque nos ama y quiere que disfrutemos su creación. Pajarito canta, canta, pajarito para Dios. Pajarito canta, canta, pajarito para Dios. Pajarito canta, 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 Vamos a hacerlo más cool Un, dos, tres, guau Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Ven, ven, ven Si sobreactuas, querido Tienes que ponerle feeling Escucha Cántale a los niños que aman a Jesús Cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Qué hermoso todo lo que Dios creó para nosotros Así es, Anabel Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es muy bueno Él nos ama y creó todas las cosas para que podamos disfrutar de ellas Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Canta para Dios, canta para Dios Canta para Dios ¡Gracias!